Porque lo que reivindicamos es una comisión de investigación parlamentaria para que, por favor, se esclarezca y se sepa toda la verdad de este accidente. Realmente estamos preocupados, indignados, porque esa comisión de investigación la han parado y ahora mismo no existe esa comisión de investigación. Y todos tenemos claro que ese tren que iba con exceso de velocidad y que no tenía un sistema automático de frenado, que según la revista DIF en el número 56 de líneas decía que lo tenía, según el ministro de Fomento cuando lo inauguraron en octubre del 2011 sí lo tenía y realmente no ha existido ese sistema de frenado automático y solo dependíamos de la pericia del conductor. Entonces queremos que se investigue y que realmente se depurren responsabilidades tanto técnicas como políticas si las hubiere de este accidente tan trágico. Gracias. 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 Si, vamos a subir ahora, vamos a ir 4. Gracias.